... Hoy se conmemora el Día de la Seguridad en el Tránsito. La seguridad vial, porque un día como hoy, en el año 1945, se cambió, antes se circulaba por izquierda y empezó a circularse por derecha, circulábamos igual que en Inglaterra. Así que bueno, la seguridad vial tiene mucho que ver para nosotros, ya hemos capacitado en lo que va del año 4.400 personas, entre jóvenes de edad primaria, secundaria, personal del Servicio Penitenciario de Tucumán, de empresas de transporte como la Línea 19, de los municipios del interior, sin distingos de ideología o de partidismo. En realidad acá lo que estamos haciendo es colaborar en el tema de educación y prevención vial con un muy buen equipo que lo preside Daniel García, y estamos a disposición de la comunidad. Hoy la provincia de Tucumán tiene aproximadamente 350 muertos por año en accidentes de tránsito, sin contar todos aquellos que quedan discapacitados, enfermos, producto de los siniestros. ¿Cuáles son las causas más comunes de accidente y el vehículo, la moto? La causa más común es la imprudencia, depende de donde esté. Si vamos a San Miguel de Tucumán, obviamente que la moto tiene mucho que ver, por eso estamos educando y estamos entregando el carné a la edad de 16 años, porque estamos detectando, además, que a partir de esa capacitación, esos conductores de esas motos de 16 años tienen menos siniestro que los otros, donde no solamente se compromete el chico de 16 años, sino que también se compromete y se lo capacita el padre, motivo por el cual hay una doble responsabilidad en la capacitación. Digamos, el padre tiene que saber. Esto lo advertimos a partir de que las docentes nos empezaron a decir que los chicos de 12 años ya van con moto a los establecimientos escolares. ¿Qué se necesita para bajar las estadísticas que tenemos nosotros sobre accidentes? Acá hay que cambiar la línea de valores. A ver, Perón decía que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Acá lo que se requiere es primero educación, después educación y finalmente educación. Sin educación no vamos a lograr ni revertir la situación nacional, ni la crisis nacional, ni la situación en accidentología, ni la situación en los siniestros, ni la prevención ni nada, si no hay educación, no hay cultura. Lamentablemente debo decir que, por ejemplo, los papás de mayor nivel social, de los establecimientos más caros que tiene San Miguel de Tucumán, son los más transgresores y son los que más respeto le faltan a los inspectores de tránsito y transporte. Anoche nos agredieron un inspector acá en la avenida 25 de Mayo y San Juan, un exjugador de fútbol, Cococho Jiménez, lo nombro, porque me parece que habiendo sido un deportista debería tener un nivel cultural distinto. Le propinó un puñetazo, cosa que no debería haber hecho. Está la denuncia hecha y vamos a ir a juicio porque eso no se puede hacer. Eso es frecuente, por lo que usted me cuenta, todos los días sufren agresión. Todos los días tenemos problemas con el personal, que he abnegado personal, por lo menos desde que yo estoy acá no puedo hablar mal de ellos. Tengo muy buen personal de baristas a pesar de la escasez numeraria, motorista, personal de grúa, vía pública, los administrativos. Nosotros emitimos, Mariana, casi 4.200 carnés al mes, trabajamos a destajo. Es la única repartición que trabaja a la tarde con emisión de carnés, ni siquiera lo hace Buenos Aires. ¡Gracias!